Tres semanas Mis patitas hermosas y suculentos ¡San bienvenidos! A un nuevo Sexy Y suculento video carajo Bienvenidos a un nuevo viernes Aquí disfrutando del YouTube Mientras no me corren de aquí Y el día de hoy vengo a recordar esos tiempos En donde mi canal subía cosas Aquí con mi computadora Mi sillita Y la basura que está ahí atrás de mí Sí amigos, acabo de arreglar mi cuarto Y ahí está la basura De hace tres semanas creo Es más, hasta está la escoba feliz ahí parada Y amigos, si estás viendo este video con la nariz Pon señor escoba ¿Por qué con la nariz? Familia Hoy estamos aquí reunidos Porque me encontré en internet Algo muy curioso Cosas que solo un otaku comprendería Es que amigos, este es mi momento Porque pues aquí dice cosas que solo un otaku Entendería O sea, yo tengo que entender lo que dice aquí Obviamente apenas voy a reaccionar a esto No tengo ni idea de qué carajos es Así que relájense amigos, relájen la raja No, no relájen la raja Así le dije a mi mamá y lleva seis meses con diarrea ¡Oh no! Esto era algo que no quería saber, ¿sabes? Como no ve los videos mi mamá Pues ni siquiera va a escuchar que yo aquí la balconeé, ¿verdad? Qué triste es tu vida Qué triste amigos, mi madre no ve mis videos Y bueno, como se pueden dar cuenta Obviamente los estoy encontrando en Wattpad Y dice que tiene 6700 lecturas Es decir, 6700 otakus Ya le dieron esto antes que yo Fue escrita por Fredo2525 Y bueno, Fredo2525 Gracias por este artículo Y por lo que estás escribiendo No tengo idea de qué vas a escribir Pero muchas gracias Un aplauso por favor Un aplauso para Fredo Mi pregunta es si se llamará Alfredo ¡Número uno! Tiene una imagen de Another Me estoy imaginando ya que es Dice Un paraguas y escalera Y lo primero que empiezas Empiezas Y lo primero que piensas Es Another Sí, sí, es que ¡Ah! ¡Se cayó la cámara! Amigos, bueno Como pueden ver Pues no pueden ver a mí, ¿verdad? Pero están viendo mi celular Y mi teclado Like por mi teclado sucio Bien, ya regresamos Es que hasta mi cámara Se desmayó de esto Obviamente Es que aunque no hayas visto a Another Por los memes Por el mame que se genera siempre Todo el mundo sabe Que un otaku Si ve un paraguas O piensa en un paraguas En unas escaleras Se imagina el anime de Another O sea, es de ley Es 100% real Andy que no ha visto a Another Lo sabe, imagínense ¿Ya lo viste? ¿Tú ya lo viste? Cállate Obviamente, amigos ¿De qué tratas? Tengo hasta los mangas Mira Tengo hasta los mangas Suculentos, amigos En su bolsita Porque yo cuidar aquí mangas Por cierto Gracias, Kamite Por mandármelos Y regalármelos De verdad Los amo, Kamite Son los mejores Amigos Si no has visto a Another Tienes que ver a Another Yo lo recomiendo muchísimo Número 2 Dice Ir a una convención O tienda de anime Y saber que no te alcanza Para lo que quieres Es que esto Yo lo he dicho en muchos videos O sea No es nuevo No es algo que yo nunca había dicho Pero Nunca te va a alcanzar Bueno, tal vez sí Si eres rico Y Tus papás son ricos O tal vez no Porque pues no le caes bien A tus papás Y te dicen Sabes qué No te voy a usar nada No te vamos a heredar nada Vas a estar pobre como Taku ¿Por qué no me dan dinero? Para mis cositas de anime Yo siempre que voy a una convención de anime Saco mi cartera Abro mi cartera Y lo único que encuentro Y lo único que encuentro son papeles Papeles ¿Por qué no hay nada? Ah, mis patillas Ah, ¿por qué no tengo dinero? Ah, caray Si tengo dinero Espin Anuma Anuma Tengo dinero Tengo como 10 pesitos Amigos 2, 4, 6, 7, 8, 9 O sea Ni siquiera 10 pesos tengo Pato, tú me debes 10 pesos Ay, caray Número 3 Ser fan de un anime Y escribir el nombre O los nombres de los personajes Por todas partes Obviamente, amigos Bueno, yo cuando iba a la escuela Yo tenía todas mis libretas rayadas De dibujos De Inuyasha De dibujos De Boku No pijo Y elitos Y cosas así Es que era hermoso, carajo O sea Yo tenía El nombre de Pico Por todas partes Te pico la cola A ver Es que qué persona No escribe los nombres De sus personajes favoritos En sus libretas Incluso Investiga la forma De cómo escribirlos En japonés También de ley Es que tienes que buscar Tu nombre en japonés Ah, sí Eso siempre pasa así Número 4 Por esos momentos En que se llena la memoria Del celular La tablet O la PC Por tanto Anime o música Tenía Chicos Casi mi computadora Llena De puras cosas O sea Aparte de Hentai Que ahí va descargando Y todo Aparte de No, no No es cierto No es cierto O sea Me creen capaz De ver gente ahí a mí Me creen capaz Cálmense Cálmense Pero sí es cierto Esto sí Es totalmente cierto O sea Tu memoria Del celular Se llena Ya sea por Anime que descargas Por manga que descargas Y les Y es que es verdad Incluso por canciones De anime Carajo Empezar a ver un anime Y compararlo Con otro que viste Yo hago eso Con las porno ¿Qué? O sea Comparo la historia Y digo Ah, no Esto es muy ¿Quién ve porno Por la historia? O sea Desde ahí Estás mal Ah, caray Yo no veo porno Yo veo hentai Es lo mismo Déjame Es porno Con dibujitos chinos Diría mi madre Si es caricatura No vale Es que a ver amigos Párenle ahí Párenle ahí Empezar a ver un anime Y compararlo con otro Que viste Si es cierto También Porque A mí me ha pasado Muchas veces Que Tanto para bien Como para mal Que incluso digo Este anime No Estaba mejor El otro que vi O incluso he dicho Oh por Dios Este es el mejor anime Que he visto Mejor que el anterior Y Esa es otra cosa amigos Decir Es el mejor anime Que he visto Y cada vez que ves uno nuevo Decir lo mismo Oh es el mejor anime Que he visto Y así ya está Ver que has perdido Que has perdido toda tu vida Viendo anime Y ahora vives bajo un puente Sin dinero Típico Terminar de ver un anime De 12 capítulos Y ver si tiene Segunda temporada Y es terrible Cuando te das cuenta Que no No hay segunda temporada No hay segunda temporada O sea Citrus no tiene Segunda temporada Es terrible Escuchar Coldplay Y entender Cosplay De hecho Eso es muy cierto La primera vez Que yo escuché El nombre de Coldplay Coldplay Yo entendía Siempre cosplay Yo decía Ah te gusta el cosplay Pero no Después me enteraba Que Coldplay Eso Es un grupo Número 9 Si no has soñado Como sería ir a Japón No eres otaku Lástima que somos pobres Y obviamente no vamos a ir Ah no es cierto Si yo sé que muchos de ustedes Me han presumido Que ya fueran a Japón Luego me ponen Pato ya fui a Japón Está bien chido Que bueno que nunca vas a ir Porque tú eres bien fail Y no tienes dinero Hablar con tus amigos De tu anime favorito Y que te digan Que es una mierda Entonces sentir ganas De partirlos a golpes Blablabla Si 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 O sea Yo ya he matado A mucha gente Por eso Si O sea Viene alguien Me dice que mi anime Está feo Y agarro un paraguas Y No le quedan ganas De decirme Que mi anime Es una mierda Si No le quedan ganas De verdad Claro es cierto amigos Cero violencia Por favor Este es un canal Family friendly Ah no no es cierto No lo es Porque si no youtube Me lo va a desmonetizar también Ah caray Entonces a ver No es family friendly Tampoco es Un canal Con violencia Entonces que carajo soy Soy un alien Queridos amigos Soy un alien Terminar de ver un anime Y no saber Que carajo Hacer con tu vida Yo siempre lo he dicho Cuando te pasa esto Viene tu vacío existencial Viene un proceso De duelo Contigo Estoy enojado Estoy feliz Estoy triste No se que hacer con mi vida Entonces lo unico que te queda Es tirarte al suelo Ponerte en posición fetal Y llorar Pero no se preocupen amigos Que como siempre lo he dicho Un clavo saca otro clavo No se porque dicen Un clavo saca otro clavo Osea si un clavo esta adentro Y le pones otro clavo Va a sacar el clavo inicial Bueno vamos a hacerle caso al dicho Y es Un clavo saca otro clavo Asi que si acabas de terminar De ver un anime Y tienes ese vacío existencial No te preocupes Simplemente Busca un clavo Busca un clavo Y matate Entiérratelo en los ojos Y Lo normal Que hermosa es la vida Carajo No 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 Pero simplemente ve otro anime Y te va a volver a llenar ese anime Es normal chicos No se preocupen Número 13 Ese momento donde tienes que elegir Entre dos cosas de anime Porque no te alcanza el dinero Es que esto es verdad amigos Osea Si a puras penas me alcanza Del dinero para una cosa de anime Como quieren que me alcance para dos Porque las cosas de anime Son tan caras Porque El mundo solo es un juego basura Osea no es algo que Que yo haya hecho como otaku Pero no No recordamos esta frase Claro que si Claro que si Por ese opening y ending Que te hace spoiler De la serie completa Muy bueno Yo también me quejo de eso Luego ni siquiera quiero ver el opening Porque digo Es que si lo veo Me voy a spoilear De lo que va a pasar después Incluso de los personajes Que vienen después Y es como de No No quiero verlo Tener amigos otakus Y que te hagan spoiler De tus series Solo para verte enojado Es que eso no me ha pasado Porque no tengo amigos No mentira Si si me ha pasado Si me ha pasado Querer ver una serie Y que te interrumpan Cada 5 minutos Pato ve por las tortillas Cada 5 minutos Pato apunta a arreglar Cada 5 minutos Pato lava tu ropa Cada 5 minutos Tener una lista Para saber Que anime ver después Obviamente Esto tienes que hacerlo siempre Y más en vacaciones Amigos Más en vacaciones Y volvemos al punto anterior En vacaciones Es cuando más Te dicen Pato ve por las tortillas Número 20 ¿Por qué la comida En el anime Se ve tan deliciosa? No lo entiendo No lo entiendo La comida en el anime Se ve tan perfecta Tan deliciosa Tan Bueno La comida en el anime Se ve tan rica Y en la vida real No No se ve igual Al menos a mi No me sale igual Imagínense Yo intentando cocinar No Se me cayó la olla Amigos Se me cayó la olla ¿Qué está pasando? Se me cayó mi caldito Así es como tenía que quedar No Espérate Se me cayó Se me cayó todo No Imagínense Eso lo intenté en un juego Imagínense ahora en la vida real Aprovecho amigos Para spamear mi segundo canal Si no lo han visto Vayan a verlo en la descripción Les dejo mi segundo canal Suscríbanse Hago gameplay Gamefail Me verán cocinar No les pasa Que ven un anime en emisión Y no pueden con la duda De qué pasará En el siguiente capítulo Es lo peor Que puede pasar en la vida Carajo Es lo peor O sea Es que yo no soy De ver animes en emisión Por eso Yo entiendo Yo entiendo Que mucha gente Le gusta ver animes en emisión Pero a veces Se queda tan bueno Carajo Que yo digo No puedo soportar No puedo soportar Una semana entera Para ver el siguiente capítulo Mejor me espero Que ya esté completo El anime Ya esté terminado Y ya lo empiezo a ver Amigos Quería sacar esa frustración Que siento en el cocoro Entonces Perdón Perdón Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Muchísimo Se hayan identificado Yo realmente me identifique Creo que con las 21 No recuerdo si en alguna Dije que no Creo que no Yo tuve 21 aciertos Amigos Ponme aquí abajito En los comentarios Tú cuántos aciertos Tuviste Cuántas cosas Coincidiste Y qué otras cosas Agregarías tú No olvides dejar Tu suculenta manita arriba Compartir este video Con todos tus amigos Para ver cuánta puntuación Tienen ellos Obviamente suscribirte A este canal Si aún no lo has hecho También te dejo En la descripción Mi segundo canal Para que vayan Se diviertan Viéndome jugar Y hacer tontería y media Muchísimas gracias Por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Chau!